Muy buenos días, mi nombre es Jason Alberto Prieto, supervisor general de esta finca llamada Barro Blanco Farms. Esta empresa nace en el 2014, soy uno de los fundadores que han acompañado a la finca en su trayectoria, en su camino. Nosotros aquí en el proceso de producción de Barro utilizamos Azcosecha principalmente, Rayfar, Globafol, principalmente tenemos un cliente que es de Estados Unidos, a ellos lo que les interesa es la producción, la elongación de los tallos, pues nosotros aplicamos también, después de que se lo hacemos al suelo en Drench, nosotros también estamos aplicando Azcosecha directamente al collage, también estamos utilizando el Globafol, que nos da unos resultados muy buenos con los climas que estamos teniendo ahorita. Azcosecha nosotros estamos utilizando para hacerlo en Drench, hacerlo a suelo, estamos utilizando 40 gramos por cama y para hacerlo foliar estamos utilizando la grama. Y en Globafol lo estamos utilizando a 1.5, a un centímetro por litro. ¿Nosotros por qué venimos aplicando el Azcosecha y por qué no implementamos la implementación de la hormona? Azcosecha es un producto que viene biológico, no vamos a causar impacto ambiental, no vamos a causarles ningún tipo de estrés ni malformación a la planta. Si nosotros implementamos la hormona estaríamos hablando de que nosotros vamos a tener pérdida de tallos porque se van a secar, muchos de los tallos que van a salir de la hormona salen ciegos, no van a crecer, la elongación es corta o de pronto salen largos, pero salen muy flacos, que eso a nosotros como empresa no nos funciona. ¿Nosotros qué buscamos hacer? Que desde el suelo la planta esté trabajando muy cómoda y muy confortablemente para lograr obtener unos tallos largos y con muy buena calidad.